Hace un instante ustedes estaban haciendo referencia al aumento de las cuotas en las instituciones privadas, instituciones educativas privadas. Hay muchos reclamos de muchos padres porque en algunos casos aumentaron entre un 15 y un 20%, en otros un poquito más. Y en algunas directamente este aumento está sujeto a la oferta y la demanda. Le queremos preguntar a Javier Basanta Chao respecto a esta situación que se está atravesando en un contexto de pandemia que ya lleva más de un año, durante el cual en el año 2020 hubo una especie de estado paralizado en ese aspecto en cuanto al aumento de las tarifas. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, buenos días a todos. En primera instancia tenemos que tener en cuenta cuándo fue la última vez que se dio un incremento de cuota, que fue en el año 2019. Generalmente las cuotas de los colegios, de lo que es la educación obligatoria, se establecen alrededor del mes de marzo, abril, mayo. El año pasado no se pudieron incrementar, pero a su vez sí se incrementaron los salarios, los servicios, impuestos. Y bueno, este año hemos tratado de ver cómo podemos ir adecuando esa cuota para hacer frente a los costos fijos. Tenemos que entender que hay instituciones que reciben aporte del Estado, son muy pocas las que reciben el 100% de la planta docente que marca la educación oficial, porque después están los docentes que son extra programáticos, que no están cubiertos por ese aporte, y la mayoría tienen aporte por debajo del 50%. Esas instituciones han incrementado entre un 15% y un 20% y las otras instituciones que no tienen aporte lo han hecho entre un 20% y un 35%. Si nosotros lo hacemos comparado al incremento de salarios, impuestos y servicios, está muy por debajo de lo que fue ese incremento. Entonces hoy estamos tratando de hacer un esfuerzo para no incrementar todo lo que se debiera hacer, ¿no? De acuerdo a estos aumentos que ya muchas los han aplicado, ¿usted cree que habrá un aumento más antes de fin de año? La verdad no lo podemos hoy asegurar. Digo, por el retraso en el aumento que usted señaló recién y que no hubo en el año 2020. Hoy los aumentos que se están estableciendo están tratando de que cubran la instancia de lo que va a ser el 2021. De ahí hay que ver cómo se presenta el año, qué otros incrementos van a afectar al sector y en función de eso se verá si se incrementa o no. Estas instituciones privadas, ¿financieramente corren algún peligro? Bueno, tenemos que decir que el año pasado muchas estuvieron en riesgo, se tuvieron que solventar con créditos y algunas pudieron hacerlo con algún apoyo financiero que tenían. Del tema de lo que fueron los ATP, solo un 23% de los colegios de Córdoba los recibieron y de ese 23% se cubría aproximadamente un 35 o 36% del salario. O sea que la ayuda acompañó, pero no fue la solución. Le pregunto sobre otro aspecto dentro del ámbito de la educación. De acuerdo a lo que usted conoce como cabeza de esta Cámara de Instituciones Privadas. ¿Hay colegios privados que no permiten a sus alumnos que utilicen abrigos extras en este contexto de pandemia y de necesidad de ventilación cruzada en las aulas? Bueno, yo voy a hablar por los integrantes de nuestra Cámara. Nosotros hemos conversado el tema. Todos se avinieron al hecho de que tenemos que tratar de enfrentar esta pandemia lo mejor posible. Todos hablaron de ser flexibles en la utilización del uniforme. En algunos casos hasta se ha autorizado alumnos a llevar alguna manta como para poder soportar el frío. Y desde nuestra posición creemos que tenemos que hacer todo lo posible para que los alumnos estén de la manera más confortable posible dentro de las aulas. Digamos entonces que hay algunas escuelas que no permiten esto que usted señala. La verdad, quienes no lo permiten, nosotros hoy no tenemos claramente quienes no lo están haciendo. Pero creemos y hacemos un llamado a la reflexión de esos colegios para que tengan en cuenta que el alumno tiene que estar de una manera confortable en el aula para poder recibir el aprendizaje. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Lagarto, cerramos desde aquí simplemente señalando que esta Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas contempla en total 96 servicios educativos de los 300 que hay en toda la provincia, de los cuales casi la mitad recibe, o sea, 45 aproximadamente recibe el aporte estatal. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sandy. Muy amable.